Desde el equipaje Lo último que puse fue tu foto en la maleta Te lo dejo todo y un adiós escrito En servilleta Ese es lo que pude Y aunque las cosas no salieron bien Quise quedarme Sé que no lo entiendes Y ni yo lo entiendo Por más que trate Este frío se siente 24-7 La ciudad sin ti se siente diferente Me duele lo que veo venir Si el año tiene 12 meses Porque para decir adiós tuve que El eje de diciembre Me va a costar sobrevivir La soledad será distinta Y solamente queda acertar Que dolerá vivir Mi primera navidad sin ti No me quedan fuerzas Las que tenía las perdí en todas las batallas Que intenté evitar Para que este día No llegara Este frío se siente 24-7 La ciudad sin ti La ciudad sin ti se siente diferente Me duele lo que veo venir Si el año tiene 12 meses Porque para decir adiós Porque para decir adiós tuve que El eje de diciembre Me va a costar sobrevivir La soledad será distinta Y solamente queda acertar Que dolerá vivir Mi primera navidad sin ti Oh, no, 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 no Uy, mami Le hizo la gratis de la musical Tú sabes Dímelo, sabes Y ahora me toca ver pasar el tiempo Ya no queda nada Solo un vacío en mi corazón Y ahora quedado sin tu amor Y ahora me toca ver pasar el tiempo Oh, no, ya no queda nada Solo un vacío en mi corazón Y ahora quedado sin tu amor Sentir dolor Oh, no, 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 no Ok Le hizo la creatividad musical John Rasta Urbano Maniga Marco Lozano Urban Record Oye Desde el pasillo colombiano Nos fuimos internacional Ok Villaconto City Wow 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 Y ahora quedado sin tu amor Sentir dolor Y ahora quedado sin tu amor Y ahora quedado sin tu amor O doom a ti El pasillo a ti Y ahora уг heat Gracias.